¡Ollo! 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 Liturgia de las Horas Laudes Memoria de San Policarpo, Obispo y Mártir Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la voz del Señor Y entremos en su descanso Igno Señor Yo sé que en la mañana pura de este mundo Tu diestra generosa hizo la luz Antes que toda cosa Porque todo tuviera su figura Yo sé que te refleja La segura línea inmortal del lirio y de la rosa Mejor que la embriagada y temerosa Música de los vientos de la altura Por eso te celebro yo en el frío Pensar exacto a la verdad sujeto Y en la ribera sin temblor del río Por eso yo te adoro, mudo y quieto Y por eso Señor, el dolor mío Para llegar hasta ti se hizo soneto Amén Salmo 91 Antífona Antífona Amén Señor Amén 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 Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gloria a nuestro Dios. Salmo 8 Antífona ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! ¡Ensalzaste tu majestad sobre los cielos! De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Lectura breve Romanos capítulo 12 Bendigan a los que los persiguen, no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir entre ustedes, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Responsorio breve Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Mi lengua resucitará a tu auxilio, cuando salmodie para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Cántico evangélico Antífono Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo, y luego lo llevó a Antioquía. Allí vivieron dentro de la comunidad, e instruyeron a muchísima gente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo, y luego lo llevó a Antioquía. Allí vivieron dentro de la comunidad e instruyeron a muchísima gente. Preces. Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquemosle insistentemente diciendo, Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano, y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres, y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos armientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre, diciendo como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios y Señor de todo lo creado, que quisiste que San Policarpo fuera contado entre tus mártires, concédenos por su intercesión, participar con Él en la pasión de Cristo, para poder así resucitar también con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.